Si alguna vez te has preguntado cómo obtener los mejores resultados con ChatGPT, este video te ayudará a tener la respuesta. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar los secretos para que puedas crear prompts que realmente funcionen. Hay que saberle hablar a la inteligencia artificial. Hola, soy Sandra Hapsworth Academy. En este video hablaré sobre qué son exactamente los prompts y por qué son tan importantes. Además, te daré 10 ejemplos prácticos que podrás usar desde hoy mismo. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un prompt? Es esa instrucción o pregunta específica que le das a las herramientas de inteligencia artificial para obtener respuestas y datos relevantes. Hablar con ChatGPT es como hablar con un asistente muy inteligente, pero la calidad de su respuesta depende mucho de cómo formules lo que quieres. Imagina que estás buscando una receta. No es lo mismo decir dame una receta que decir dame una receta de pasta italiana o vegetariana, fácil de preparar y que esté lista en 30 minutos. Entre más claridad haya, mejor será el resultado. Dominar el arte de crear prompts te ayudará a ahorrar tiempo, generar ideas creativas, automatizar tareas y desbloquear todo el potencial de ChatGPT. Si quieres aprender más sobre prompts para esta herramienta, te invito a descargar la guía gratuita de HubSpot sobre cómo usar ChatGPT y dominar la inteligencia artificial. La puedes encontrar en el link que está en la descripción. En esta guía encontrarás todo lo que necesitas y verás 190 prompts que te ayudarán a trabajar de manera más eficiente en tu estrategia de marketing. Entonces, ¿qué debes tener en cuenta para crear prompts que sean realmente efectivos? Primero, asegúrate de que tus prompts sean específicos. Como vimos en el ejemplo de la receta, los detalles marcan la diferencia. En lugar de pedir algo genérico, define claramente qué quieres obtener. Incluye detalles como el formato, el tono, la longitud y cualquier otra información relevante. Segundo, define el rol que quieres que tenga ChatGPT. Pídele que actúe como un experto en un tema específico. Por ejemplo, puedes decirle algo como, actúa como un especialista en marketing digital o actúa como un profesor de historia. Esto ayuda a ChatGPT a enfocar su respuesta. Tercero, usa ejemplos en tu prompt. Si tienes un ejemplo de lo que estás buscando, inclúyelo. Esto le da a ChatGPT una referencia clara y le facilita la tarea de generar una respuesta adecuada. Cuarto, itera y refina. Si la primera respuesta no es perfecta, no te desanimes. La puedes usar como un punto de partida y refinar tu prompt hasta que obtengas el resultado que quieres. ChatGPT aprende tus interacciones. Quinto, experimenta. Prueba diferentes enfoques y estilos de prompts. Recuerda que la mejor manera de aprender es experimentando y descubriendo qué funciona mejor para ti. Perfecto, esa es la parte de lo que debes tener en cuenta para crear buenos prompts. Ahora veamos cómo se ve crearlos. Primero, ve a www.chatgpt.com. Luego, escribe el prompt en el chat. En este caso pondremos, eres experto en comida italiana, enumera 5 ideas para entradas de blog sobre pastas. Envía el mensaje y espera la respuesta de ChatGPT. Y finalmente, ajusta y personaliza la respuesta según tus necesidades, proporcionando instrucciones adicionales si es necesario. Por ejemplo, puedes pedirle que meta esta respuesta en una tabla. Lo puedes hacer así. Ahora, toma las 5 ideas y mételas en una columna dentro de una tabla. Crea otra columna para incluir descripciones de imágenes para acompañar cada entrada de blog. Y listo, este es el resultado. Recuerda que con Dali de ChatGPT también puedes crear imágenes desde texto. Si quieres saber cómo hacerlo, puedes ver este video que preparamos sobre este tema. Verás cómo usar las mejores herramientas para generar imágenes con inteligencia artificial. Muy bien, pasemos a tu parte favorita. Veamos 10 ejemplos de prompts claves para mejorar la estrategia de marketing de tu negocio. Primero, veamos un prompt para una campaña de email marketing. Digamos que quieres desarrollar una para promover un nuevo software de gestión de proyectos. Podrías crear un prompt para crear un mensaje persuasivo que destaque las características y beneficios del mismo. Por ejemplo, eres especialista en marketing. Prepara una campaña para promocionar un nuevo software de gestión de proyectos. Redacta un email que resalte cómo este software puede mejorar la eficiencia y la colaboración entre los equipos de trabajo, especialmente en empresas tecnológicas. Verás que ChatGPT incluyó una introducción en la que presenta el producto y enumeró 5 razones por las cuales el nuevo software que estás lanzando es el ideal para tu cliente. Y como si fuera poco, tiene un párrafo de cierre en el que incluye una prueba gratuita de 30 días del producto. Yo sé, este es un ejemplo de esos correos que antes tomaba un par de horas redactar. Pero una recomendación, siempre es clave revisar los textos generados por la inteligencia artificial. Siempre será mejor verificar la calidad y veracidad de los resultados. Ahora veamos un prompt para crear una campaña en redes sociales. Digamos que necesitas crear un calendario de campañas para redes sociales que dure 3 meses y que promocione tenis para correr. El objetivo de la campaña es aumentar la generación de leads. Podrías usar un prompt como este. Eres experto en marketing digital. Crea un calendario de campañas en redes sociales de 3 meses para promocionar unos tenis para correr con el objetivo de incrementar la generación de leads. Menciona los canales en los que el negocio se debería centrar. Verás que ChatGPT no solo te muestra los canales recomendados, sino que también te muestra una estrategia mes a mes que incluye temas como conocimiento de marca y construcción de la audiencia, generación de engagement y leads y conversión y escalabilidad. Y como si fuera poco, te dice cómo hacer seguimiento a largo plazo y qué tácticas adicionales puedes usar. Ahora veamos dos prompts para crecer en redes sociales. Empecemos con uno para desarrollar una estrategia de crecimiento en Instagram. Para este ejemplo, supongamos que tienes un negocio de sacos y quieres optimizar tu presencia en esa red social, así como hacer que crezca la comunidad y la interacción. Pero no solo eso, también quieres trabajar con métricas, segmentar a tu audiencia y trabajar con influencers. Entonces le puedes pedir a ChatGPT lo siguiente. Desarrolla un plan estratégico integral para aumentar la comunidad y la interacción en Instagram para una marca de sacos, incluyendo análisis de métricas, segmentación de audiencia y colaboraciones con influencers que resuenen con nuestros valores, practicidad, calidad y estilo. En este caso, el resultado arrojado muestra que el plan está organizado en cada uno de los ejes temáticos que le pedimos y además incluye acciones y KPIs en cada punto. Y ya que estamos hablando de redes sociales, también puedes usar un prompt para crecer en TikTok. Digamos que tienes una agencia de viajes y apenas vas a comenzar a generar contenido para esta red social. Entonces quieres incluir tendencias que estén alineadas con la voz de tu marca y probar formatos diferentes. Con esto en mente le puedes decir a ChatGPT. Eres experto en TikTok. Genera una estrategia completa para un rápido crecimiento orgánico en TikTok para una agencia de viajes. Explora diferentes formatos de contenido e incorpora tendencias actuales alineadas a este negocio, así como métodos para maximizar la visibilidad y la interacción a través del algoritmo de TikTok. En este caso, la respuesta incluye una estrategia que contempla, entre otras cosas, diferentes tipos de contenidos y tips para analizar las métricas claves en esa red social. Ahora veamos prompts para la generación de contenido. Arranquemos con el prompt para crear un newsletter o boletín de información. Digamos que tienes un centro de buceo que se llama Moro y quieres contarles a tus clientes sobre los planes que tienes para el mes y los cursos disponibles. Entonces, si quieres ayuda de ChatGPT, el prompt debería ser algo como esto. Eres especialista en la elaboración de newsletters. Escribe un esquema para un boletín de correo electrónico semanal del centro de buceo Moro para los clientes que ya han tenido experiencias de buceo y quieren aprender más. Incluye una introducción, un punto principal, una conclusión y una llamada a la acción en el esquema. Acá, ChatGPT incluyó cada una de las peticiones hechas en el prompt y, además, centró el CTA en una invitación para que los clientes del centro del buceo Moro no solo vean los cursos y eventos disponibles, sino también puedan reservar su próxima experiencia. Lo dicho, saber usar ChatGPT es como tener un asistente. Pasemos a un prompt que te ayudará a crear un blog. Supongamos que quieres escribir artículos para el sitio web del centro de buceo Moro, pero, además, quieres que esa publicación incluya palabras como mar, peces, escuba y corales. Tu prompt puede decir Vas a seguir trabajando en la estrategia del centro de buceo Moro. Escribe una publicación de blog de 800 palabras sobre el buceo e incluye las siguientes palabras clave en el título, sumario y párrafos del artículo, mar, peces, escuba y corales. En dos segundos tienes el resultado. Si analizas el texto, verás que este incluye las palabras mar, peces, escuba y corales. La recomendación, de nuevo, es revisar los textos y verificar la información. Ahora sigamos con prompts para mejorar el servicio al cliente de tu negocio. Comencemos con uno para crear encuestas de experiencia del cliente. Vamos a imaginar que manejas el área de servicio al cliente de un gimnasio y quieres saber cuál fue la experiencia de los clientes que visitaron por primera vez tu sede y recibieron entrenamiento personalizado, ya que tu objetivo es mejorar. Entonces le puedes pedir a ChatGPT lo siguiente. Actúa como un experto en servicio al cliente y escribe 5 preguntas para una encuesta de experiencia del cliente diseñada para un gimnasio que ofrece entrenamiento personalizado y que será enviada a las personas que visitaron el lugar por primera vez. Con esto solo tienes que revisar las preguntas y analizar si hay algo más que te gustaría quitar o añadir. Sigamos en esta línea y veamos un prompt para crear un programa de fidelización con ChatGPT. Vamos a seguir con el mismo ejemplo del gimnasio. Puedes usar el siguiente comando. Sigue actuando como un experto en servicio al cliente. Enumera las diferentes formas en las que este gimnasio puede implementar un programa de fidelización de clientes para aumentar las ventas y retener a sus usuarios. Esta respuesta incluye opciones como puntos por asistencia, descuentos y beneficios por referencias, programas de membresía y más. En total hay 14 opciones para analizar. Nada mal, ¿no? Veamos dos prompts que puedes usar para llevar tu tienda online a otro nivel. Primero, un prompt para mejorar el SEO de e-commerce. Digamos que tienes un negocio de venta de camisetas que se llama Camisetas Lab y quieres mejorar el título meta del sitio web. En este caso, puedes poner en ChatGPT algo como esto. Eres un experto en SEO para comercio electrónico. Escribe un título meta para Camisetas Lab, una tienda online de venta de camisetas que está en la industria textil. Verás que el título meta para el sitio web incluye palabras claves como Camisetas Lab, tienda online de camisetas, calidad y moda textil. Finalmente, veamos un prompt para elaborar una descripción de un producto. Entonces, supongamos que Camisetas Lab va a lanzar una nueva camiseta de verano y quieres desarrollar los textos para describir el tipo de producto y sus atribuciones y luego ponerlos en tu tienda online. El prompt para ChatGPT sería algo como Te especializas en marketing para tiendas online. Elabora una descripción para una camiseta de verano que lanzó la marca Camisetas Lab e incluye información sobre su material 100% algodón, el diseño único y el precio especial de 25 dólares. La descripción debe incluir las siguientes palabras, camiseta, verano, algodón y nueva. Si revisamos la respuesta, veremos que ChatGPT incluyó no solo las palabras claves y las características del producto, sino que también agregó textos relacionados. Por ejemplo, en una parte de la descripción se menciona que la nueva camiseta de Camisetas Lab es ideal para disfrutar de los días soleados con estilo y comodidad. Confeccionada en 100% algodón, esta camiseta es suave, ligera y transpirable, garantizando frescura durante todo el día. Y eso es todo. Por supuesto, hay muchos más prompts con los que puedes ganar tiempo. De hecho, en esta guía gratuita de cómo usar ChatGPT y dominar la inteligencia artificial encontrarás 190 prompts para que te pongas en acción. Solo tienes que descargarla gratis en el link de la descripción y listo. Cuéntanos en los comentarios cuáles prompts has usado en ChatGPT y qué tal han funcionado. Y si no lo has hecho todavía, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para recibir más videos sobre cómo mejorar tu estrategia de marketing. Hasta pronto.